La cuarta posición que Guadalajara ocupa en la tabla general no es sobra de la casualidad, según reconoce el mediocampista del rebaño, Jorge El Chatón Enríquez, quien tiene posibilidades de volver como titular. El equipo lo veo como una realidad, desde que empezamos el torneo tenemos un objetivo bien claro, sabemos que cada partido es diferente y cada equipo es complicado, ahorita ningún equipo en la liga es fácil, entonces no nos podemos dar el lujo de pensar eso, nosotros estamos claros de que el partido del domingo va a ser totalmente distinto, pero también sabemos que podemos hacer las cosas bien y que los resultados sean a nuestro favor. Pues no, la verdad que no, todos y cada uno de nosotros ha sido elegido con bases y bueno, los resultados tampoco creo que sean casualidad. No podemos regresarnos, no podemos pensar en lo que pasó o dejamos de hacer, cada día es algo nuevo, es aprender algo nuevo y pues inclusive lo hemos dicho durante este torneo, no, los resultados que hemos tenido no pueden ser un disfraz de lo que sabemos que nos hace falta. Hemos trabajado muy bien, la verdad que hemos tenido muy buena actitud, pero todos estamos de acuerdo y estamos conscientes de que nos hacen falta muchas cosas, también queremos ir creciendo día con día y debemos alcanzar nuestro mejor nivel cada uno en lo individual. Jorge Enríquez podría ser inicialista después de haber ingresado de cambio en el encuentro del pasado fin de semana ante el conjunto de Gallos Blancos de Querétaro. El rebaño se prepara para visitar a los Diablos Rojos del Toluca el próximo domingo en la capital del Estado de México. Desde Guadalajara, con imágenes de Elisabeth Ramírez, José María Garrido, en línea con Mediotiempo.com. ¡Gracias!